del que no me ha emocionado absolutamente nada leer lo que he leído es sobre david alaba quien ha sido muy muy criticado con su selección no sólo a las las críticas han volado sobre la selección de austria en general sino concretamente sobre david alaba y os voy a explicar por qué pero antes dejadme así que os haga el recordatorio siempre ya sabéis las camisetas del equipo si nos habéis adquirido ya ir abajo al enlace a la descripción ajmadrid.com y hacéos con la vuestra primera camiseta la segunda equipación más larga más corta y ya sabéis que sobre todas tenéis un 15% de descontos introducís mi código hot bueno resulta que anton polster ex jugador del sevilla en los 90 y también de la selección austriaca criticaba que alaba jugara también con el real a madrid y sin embargo tan mal con la selección decía alaba es nuestro caso problemático mucha diferencia entre lo que hace con su club y en la selección se esfuerza lo intenta todo pero hay una diferencia demasiado grande entre lo que ofrece con sus clubes y con la selección hombre yo personalmente le recordaría anton polster que lógicamente la selección austriaca nunca es favorita a nada es decir que todo lo que pueda dejar la vida al haber la selección es para agradecer porque lógicamente con todos los respetos austria no es una cabeza de lista no es una cabeza de grupo no es una selección que digas cuidado es una selección francesa o inglaterra o alemania no no lo es entonces evidentemente por mucho que alaba quiera tampoco puede ser una maravilla y creo que demasiado bien lo hicieron en la pasada eurocopa clasificándose para eliminatorias precisamente con unas actuaciones de david alaba espectaculares así que yo creo que es que no iba a ser ni fundamento para criticar de esta manera a david alaba o sea es que no lo entiendo sinceramente entonces que se le den palos a un jugador que lo único que hace es demostrar que es un profesional al más alto nivel sinceramente me parece una mamarrachada espectacular gigantesca y una salida de tono brutal y encima contra un madridista por eso me duele personalmente